Un nuevo golpe al Clan del Golfo propinan en las últimas horas las autoridades en Cúcuta a lograr la captura del presunto cabecilla urbano de esta estructura criminal que delinque en la capital de Norte de Santander y su zona rural. Gracias al trabajo de la seccional de inteligencia policial en coordinación con otras especialidades, lograron la captura mediante orden judicial de alias Compa, quien era el presunto cabecilla urbano de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña del Clan del Golfo. Su captura se realizó en el corregimiento de Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta. Hasta ese lugar llegaron los uniformados para hacer efectiva esta orden judicial que fue emanada por la Fiscalía 127, especializada de Cúcuta. En el desarrollo de una operación, soldados del Ejército Nacional de forma coordinada con la policía lograron en la vía que conduce de Ocaña, la ciudad de Cúcuta, la captura en flagrancia de un hombre que transportaba 15 papeletas de marihuana y 10 papeletas de clorhidrato de cocaína listas para ser comercializadas. El detenido y el material fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Más información. El día anterior se presentó un cierre total por el deterioro del puente Mariano Ospina Pérez que comunica Cúcuta con el municipio del Zulia, en el departamento norte de Santander. La situación se registró cuando una volqueta que transportaba arena con dirección hacia el Zulia originó que una parte de la capa asfáltica se hundiera, provocando que el vehículo quedara incrustado mientras pasaba por el viaducto. Por el momento, el paso es de manera intermitente por un solo carril mientras se adelantan los trabajos necesarios para rehabilitar nuevamente la vía. Gracias. 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 Gracias.